Ahora sí, ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, ¿qué hora tengo que acabar? Una hora y veintinueve, según ese reloj. Una hora y veintinueve. Una hora y veintinueve. Una hora y veintinueve, pues siete menos diez. Sí, lo que pasa es que ese reloj no marca una hora y media. No, está marcando hacia arriba, es un contador. Pero marcará el noventa, dos puntos, treinta, ¿no? Habéis descubierto lo que es la... Estamos ya grabando, ¿no? O sea, esto puede salir. O sea, podemos demostrar... Quiere decir, es que no lo sabéis, ¿vale? Ya está, ¿no, Rowling? Estoy grabando, pero... ¿Tú estás grabando? Yo te doy la señal. Sí, sí, llevo grabando. Dame la señal, venga. O sea, ayer hablamos del tema este de drogarse, ¿no? En Eurovisión, que sinceramente me parece como de una hipocresía bestial. Pero... Tampoco... Tampoco tengo muy claro exactamente... Eh... Paco... O sea, ¿a ti te parecería ya legítimo que alguien ganara Eurovisión puesto hasta las trancas de farlopa? A mí sí. ¿Por qué? Pues no lo he pensado, pero ¿por qué no? Acércate un poco. O sea, ¿te parece mal o te parece bien? No, no, a mí no me parece mal. A ver, Paco, estoy yo con Escota. O sea, que la pregunta sobra. Pero aparte de eso, ¿y cómo sabes que no están hasta las trancas? O sea, es otra. Claro, es que aquí hay un debate interesante, que es el hecho de la escenificación de lo que no se puede hacer. Es decir, todo el mundo entiende que hay cosas que no se pueden escenificar. No no hacer. O sea, yo creo que todo el mundo entiende que en el rock, que en los espectáculos, que los actores... O sea, que hay determinadas actividades que es probable que invoquen más al consumo de estupefacientes. Pero incluso los que lo decían, no se metían una loncha en mitad del escenario. Ah, tú dices en mitad, mientras están actuando. Bueno, este estaba en el público, pero lo que me parece interesante es el hecho de... O sea, porque... Es que no lo vi, no lo vi. No, no, no sé. Claro, pero ¿qué es lo que se...? O sea, ¿cuál es el elemento que se rompe? ¿Qué? Nada más... Bernad, que yo creo que eres el que no conoces a Paco. Paco es un liberal. Es canadiense en sus prácticas. Es respetuoso con el pluralismo. ¿Vale? Y es... Bueno, pues... No sé si llamaría centro centrado... Son esas posiciones que están en amplio retroceso actualmente, ¿no? Son esas posiciones... El policy making, la ciencia, los excels... Todo esto que suena un poco como a... Es un poco como una música un poco pasada de moda. ¿O no, Paco? A ver, todo lo que yo critico es lo que estás listando, sí. O sea... Que definirme así es como al revés, ¿no? ¿Cómo te defines, entonces? Yo no sé. ¿Ideológicamente? No sé. Pues muchas veces he pensado como... No sé cómo definirme, pero... Tengo cosas de liberal clásico, quizá, si quieres. Otras cosas en las que... Podría, si quieres, fronterizo la socialdemocracia, o claramente socialdemócrata, con ciertas... No sé... Servicios públicos, etcétera. Un moderadito. De drogas. Totalmente libertario con esto. Y creo que no hay demasiada incompatibilidad entre unas cosas y otras. O sea, tú no crees... Y tú has modificado tus posturas políticas en base a los últimos años, ¿o no? Sin duda, claro. ¿En qué tendencia? Claro, hacia más... Hacia más liberal. Más libre mercado... Pero liberal, perdona. Es que aquí vamos a estar con un problema constante y continuo. ¿Liberal de los de Canadá o liberal de los europeos? Claro, es que esto es pertinente. Al final, más sea de la etiqueta, o sea, el contenido sería el mismo. Una cosa es como llamen a los liberales en Canadá, que es una cosa... Estados Unidos, otra totalmente distinta. Sabes que el liberal en Estados Unidos son los progresistas, ¿no? Lo que sería aquí el centro izquierda y más aún todavía la izquierda, diré yo, ¿no? En Canadá lo que pasa es que la etiqueta liberal está tomada por un partido político concreto. No solo es una etiqueta de una ideología política, que es el partido liberal canadiense, que sería literalmente el centro. Centro progresista, pero centro, ¿no? Y la diferencia entre ir un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda en términos económicos dependía literalmente de las personas, de quién estaba en el gobierno, ¿no? Entonces, Europa, pues liberal es más libre mercado, etcétera, ¿no? Entonces, yo me identifico más con eso. Libre mercado de dejemos al mercado todo lo que el mercado puede hacer bien, que no es todo, ¿eh? Y no se meta usted mucho con mis elecciones morales y con las costumbres sociales. Pero esto no es muy viejo, ¿no? Ya. O sea, este es el consenso de los 2000. Globalización es Fukuyama. Sí, pero que sea viejo uno no quiere decir que no haya mucha verdad ahí, ¿no? Pero ¿y no crees que hay una parte de esto, oye, lo someto a la mesa, eh, que iba fuelizado, iba alimentado extraordinariamente por una superestabilidad económica que todos los de esta mesa conocimos, que permitía que en los 90, en los 2000 salieras, hubiera trabajo, y entonces esa prescripción de valores morales fuertes retrocediera ampliamente en el espacio público? Porque además, toda aquella maquinaria cultural, económica, de la democracia liberal, además había vencido. O sea, en el 89 se derrumba el bloque soviético, y por lo tanto habíamos ganado. Y claro, hay un chico que teclea, eh, oye, el fin de la historia, hemos ganado, ¿no? Sí. Pero que este, además, eh, no es broma, ¿no? O sea, yo cada vez, lo de neoliberal, ¿no? Tú hablas del fin de la historia, pero la etiqueta de neoliberal, eh, yo ya la escucho, eh, adjudicándola a Felipe González, adjudicándola a todos los gobiernos de España, es decir... Bueno, a todo el giro que hay, por ejemplo, el, 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 prácticamente el último experimento que se hace en la época ya después de, de Thatcher y de Reagan, eh, de intentar un estado masivo y un intervencionismo masivo en Europa es el de Mitterrand, cuando llega. O sea, y el, al, al año siguiente hace el turno de la River porque, porque no funciona. Y porque, entonces, claro, desde entonces, había un artículo muy interesante en Fedea sobre esto, en el blog de Fedea, Nadas Gratis, no me acuerdo de quién era, eran dos partes, y te hablaba de cómo la, la izquierda europea lleva, o llevaba 35 años intentando relitigar ese, ese momento en el que Mitterrand se ha pegado a la burra y, y, y se convierte, ¿no? al, al liberalismo o a la, o a la ortodoxia. Y que nunca nadie la ha conseguido relitigar de una manera, de una manera exitosa. Aunque lo han intentado Sirisa, lo han intentado, bueno, no sé, y no, no se ha podido. Pero, pero no es viejo uno en absoluto, eh, está, todavía me quedo pensando con, con, con esto, ¿no? Como menos viejo, ¿no? ¿Somos viejos nosotros? No es viejo, ¿no? En el sentido que tú dices que es una prescripción moral, pero no solo son prescripciones morales. Es también una forma de mirar las políticas públicas, es una forma de, digamos, poner límites también en una actuación del Estado y tenerlo eso como guía. O sea, lo que pasa es que también en los países más centrales, ¿no? Es decir, vas a Francia, te vas a Alemania y tal, pues, eh, sí valdría lo que estamos diciendo. Han pasado cosas hasta el populismo, eh, que es algo que en los ochenta no se veía por ningún lado, ¿no? Entonces eso te cambia absolutamente todo. No sé, se veía en Santander. Hemos sido pioneros siempre, con Juana Ormaetzea y luego ya llegó Revinia. Pero luego tienes partidos liberales que no son el cliché de liberal que hay. Pues para el segundo, hay con lo del populismo. Vamos a ver. Democracia liberal, principios aristocráticos, principio de representación, populismo. Vamos a ver. Nosotros tenemos, porque es así, porque nos hemos formado en ese mundo en el cual hay unas determinadas formas aristocráticas a la hora de mirar la política. Es decir, nadie exhibe esas emociones vulgares, como por ejemplo la bandera, nadie hace exhibiciones emocionales o juzga moralmente al otro en el espacio público. Claro, porque había unos valores aristocráticos, había un consenso constitucional que decía que había unos elementos consensuales en la política que permitían un diálogo civilizado. Eso va empujando poco a poco a la política hasta que excluye lo moral de la política y llega el paradigma del que tú estás hablando, que es la tecnopolítica. Aquí lo importante es gestionar. Aquí lo importante es cuadrar presupuestos. Aquí lo importante es decidir quién da más servicios públicos y da y gestiona mejor las pensiones y da y gestiona mejor. Y ese fue el consenso. El problema es que eso estaba soportado en ese espacio de crecimiento económico y en que socialmente no había una demanda de valores fuertes exhibidos en el espacio público. Claro, ¿qué sucede? Hay una serie de consensos que se empiezan a extender y que empiezan a llevar los consensos prepolíticos fijados en la democracia liberal a través de la Constitución a extremos nunca antes alcanzados. Y entonces hay gente que dice, oye, rey, me parece genial, pero yo no me estoy viendo representado en el espacio público a través de partidos políticos y por lo tanto voy a pedir existir. Y a eso muchos, yo el primero, y me enmiendo, lo llamamos populismo. Pero son gente de nuestras sociedades. O sea, son personas con derecho al voto. Y lo único que exhiben es, bueno, que hay una Constitución, pero que tienen una demanda de llevar la política a sitios donde antes no estaba. Y nosotros lo juzgamos moralmente. Yo el primero, ¿eh? O sea, yo hablaba contra los populismos. Y a día de hoy pienso, depende de cómo. O sea... Es que está pasando una cosa. Sabes que el tema de la semana es el discurso de Anairi Simón en Moncloa. ¿Y por qué choca el discurso? ¿Por qué hay gente que le resuena tanto y hay gente que le choca tanto el discurso? Porque lo dice ella misma. Ella misma se define. Dice, yo soy antiliberal. Y lo que tenemos ahora es que desde 2014 tenemos una izquierda netamente antiliberal y ahora tenemos una derecha antiliberal o una gente conservadora que no se identifica con los principios liberales. Y que dice, no, tiene que haber unos valores fuertes informando a la sociedad. No creo en el mercado como asignación de recursos. El Estado tiene que acompañarme. Tanto si soy conservador como si soy de izquierdas tiene que acompañarme y tiene que facilitarme la vida de todas las maneras posibles. Y nosotros no estamos acostumbrados a gestionar unas opiniones tan claras que te digan, no, no, yo es que soy antiliberal. Yo paso de esto. Y que hasta 2015-2016 el populismo, lo que escuchábamos, era el populismo de izquierdas. El populismo que venía de Latinoamérica y Podemos, Siriza. Y ahora hemos entrado en una nueva fase donde el populismo preocupante, que es netamente malo, es el populismo... Netamente malo. Pero es que ya estás juzgándolo moralmente. Pero qué, qué... Bernat, ya estás diciendo que hay un populismo malo. No, estoy haciendo la crítica de dónde está el estado de opinión actualmente. Que es con el populismo autoritario de derechas. Bernat, te lo acepto, pero el estado de opinión se crea en espacios generadores de opinión que responden a unas demandas concretas que no tienen por qué ser democráticas. Pueden ser perfectamente las generadas a través de una élite. Una élite de conocimiento, una élite económica, una élite del tipo que se considere una élite académica o una élite periodística. Yo, es que yo vivía ahí. Yo veía los movimientos populistas y decía, joder, qué mal. Estos tíos quieren atacar el consenso. Y hoy, Paco, por eso te digo el tema de que hoy digo, ojo, porque cuando tú ves venir el consenso contra ti, y yo he visto venir consensos contra mí, consensos que no están fijados en ningún tipo de constitución, consensos que se crean en la cultura, en elementos tan difusos como estados de opinión. Y en la hegemonía de los medios de comunicación, en el control por el poder de la comunidad de comunicación. Ya no estamos en un podcast grabado en Zoom, ¿eh? No he dicho ninguno. Medios de comunicación como este. Somos hegemónicos de la hostia, con la mente digital. Bueno, bueno, bueno. Minoritarios pero no, ¿eh? A Bildelberg, bueno, no sé dónde catalogar a Bildelberg, pero lo que pasa es que como no te lances a hablar más, vas a hablar menos que para mí. Y me van a echar la culpa a mí. Vamos a ver. Es que aquí estamos saltando de una definición de populismo a otra. Es una definición muy amplia lo que estamos manejando aquí, un poco muy borrosa en los límites. Yo estaba pensando estrictamente en partidos… ¿Hay un populismo malo? Ahora iré a eso. Estaba pensando en la definición más clásica de partidos populistas, que va de tanto para izquierda o para derecha, que hablan de una casta y hablan de la élite y del establishment y de los jodidos que están, todos los que están por debajo, ¿no? A eso me estaba refiriendo estrictamente. Y eso vale para izquierdas y derechas, ¿no? Pero luego también depende por dónde… Fuera del poder. Dónde, exacto. Y dónde ponemos el foco, ¿no? Si estamos hablando de España, si estamos hablando de cualquier otro país. En las elecciones holandesas de hace poco, como Holanda es un país pequeñín, pues tampoco le prestamos demasiada atención. Si esto pasa en alemán, es una revolución. ¿Cuál fue el segundo partido que quedó justo detrás del partido mayoritario y van a formar gobierno? Un partido pequeño que se llama… Bueno, pequeño, ahora ha crecido bastante más, se llama el de 66, ¿no? Creo que alguna vez… Los liberales. Los liberales, pero son unos liberales muy curiosos, porque son muy free market. Son los hippies. Empezaron como hippies, literalmente, como un partido verde, además. Entonces, es un partido verde, pero totalmente de libre mercado, ¿no? Y es totalmente coherente su programa. Bueno, pues han quedado los segundos. Con una… Vamos, tiene el Ministerio de Finanzas, que es el más importante del gobierno, etc. Bueno, todavía están en la negociación, ¿no? Es decir, depende de dónde vayamos. Lo de Macron, por ejemplo, ¿cómo se explica? Macron no es el mismo que cuando ganan las elecciones. Pero tú lees el programa, y esto es liberalismo puro y duro del viejuno que llamábamos antes. Neoliberal, ¿no? O sea, aquí le llamaríamos neoliberal. Yo es que nunca he usado esa palabra más que para cachondearme de ella. Lo siento. Pero no se está aceptando. Es que ahí va mi crítica un poco. Es decir, ahora realmente neoliberal es todo lo que tú estás definiendo como liberalismo clásico. Es decir, lo que antes era un desprecio, un insulto, ahora parece que se va fijando en las posiciones. Y los socioliberales estos hablan abiertamente de los neoliberales. Pero bueno, es que una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que cale, ¿no? Es decir, que para mí sigue siendo... Para mí neoliberal es siempre a lo que llamas a lo que no te gusta, ¿no? Eres neoliberal. Esto es neoliberal, ¿no? ¿Qué es? Lo que no quieres ver ni en pintura, ¿no? Y para mí no ha dejado de ser ese insulto, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿es neoliberal? Yo creo que no. Yo creo que no lo es. Primero me costaría mucho definirlo. Habrá definiciones más o menos de la ciencia política neoliberal. Pero... No, no. Yo sí que creo que hay un problema con la palabra neoliberal porque no acoge una categoría rígida. Es más una etiqueta comunicativa. Pero yo creo que podemos reconocer que entre el consenso liberal conservador de la segunda mitad del siglo XX y lo que es el liberalismo en los primeros 20 años del siglo XXI, como bien reconoces tú, hay unas conexiones abiertísimas, por ejemplo, con lo verde. El otro día a Clara Ramas a Miguel le dije, mira, es que si yo tengo que definir con qué elementos hoy dialogan de manera más simpática los liberales, es con los verdes. ¿Por qué? Príncipe de autodeterminación, aborto, eutanasia, el hombre se autodetermina, luego vivir bien. Hay una nueva élite urbana vinculada también a un nuevo poder económico y a un cierto desarrollo tecnológico que se residencia en las grandes ciudades del siglo XXI. Y que eso, con lo que es dialéctico, es con las identidades de Anaíris. Es decir, con lo contraliberal. Es que no sé si te has dado cuenta, ha emprendido de rejón una campaña ahora con el tema de la medicación, por ejemplo, de la desconexión después del trabajo. O sea, de temas de calidad de vida. Los cuidados, ¿no? Sí, salud mental, jornada de cuatro días. Pero desde un punto de vista no ya asistencial y de servicios, sino incluso vital. Es decir, oye, tenemos derecho a llevar una vida más tranquila, a no estar continuamente medicados, a no vivir a prisa y tal. Y el otro día estaba haciendo un discurso contra esas ideologías de Mr. Wonderful, que decía él, de que si tú lo quieres lo lograrás y todas estas cosas. Y yo estaba pensando, tiene bastante razón. O sea, yo esto lo apoyo. Pero luego, cuando ellos hablan de economía, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, no, el que está ahora poniendo cañas, pues que se ponga a poner placas solares. Y aquí no pasa nada. O si hay una planta de coches que cierran, no pasa nada porque mañana van a estar haciendo microchips o van a estar haciendo aerogeneradores. Hombre, un poquito de seriedad. Claro, pero esa es la parte que liga con lo que tú comentabas, Pedro, ¿no? Que liga con lo de Ana Iris, etcétera, ¿no? Pero yo estaba pensándolo, iba en la otra dirección, ¿no? ¿Cuándo crecen los partidos verdes? No cuando se ponen en plan populistas, es cuando sacan su vena liberal si la tienen. Y si no la saben sacar, no crecen. ¿Cuál es el partido que va el primero en las encuestas en Alemania? El partido verde, empatado con los conservadores. Ya veremos cómo quedará al final. Yo no creo que gane las elecciones. Pero bueno, ¿por qué han sacado toda esa rama que llamaban los realos frente a cuáles eran los hippies? No recuerdo cómo los llamaban, ¿no? Pero pues esa es la rama que de momento va ganando en el partido verde. Porque saben que si no son presentables aún más allá de los hippies de siempre, los desencantados con la izquierda y los votantes urbanos, si no van más allá a por el conservador, que ahí si entramos otra vez en lo de Ana Iris, esto sí que es interesante, es que nunca van a llegar al poder otra vez. ¿Por qué no pasa lo mismo en Francia? Porque esa parte se la ha comido Macron, con políticas liberales y verdes a la vez. Y los partidos verdes son minúsculos, que hay 700.000 en Francia, han estado en el gobierno, han dejado de estar, están en ciudades, etcétera, pero no son liberales. Pero entonces vamos a ver, si yo por ejemplo veo el país... Los verdes alemanes, creo que el otro día había un artículo interesante, habían metido como uno de los ejes de reflexión la seguridad del Estado. Es decir, que había que garantizar la seguridad... En términos verdes. En términos verdes, o sea, en términos que es lo más... El F-35... Es lo más extrausiano. O sea, esto lo dice otro partido y sería librecambista neoliberal, ¿no? Total. Y esta gente está diciendo, oye, pero hay un problema con la seguridad, con la identidad. Sabéis que ahora, por ejemplo, hacen bombas o misiles, que en vez de estallar, tienen una cuchilla gigante que se abre y entonces cortan al té un pedazo, pero solo a él. Claro. Los que van alrededor... Estallan en 2050. O sea, caen y... No, no. Es como una cuchilla gigante. Afeitar, entonces te cae encima y te deja hecho polvo, ¿no? Y otro día me enteré que los franceses en Libia, por lo visto, directamente tiraban toneladas de cemento encima de los objetivos. Claro, está muy bien. Así no estalla nada, tú simplemente aplastas a la que hay y ya está. No, no. Utilizas la fuerza de la gravedad, que es muy sostenible. Que no contamina, además. O sea, no hay uranio ni nada. No, no, es que... Es que es gravedad. A ver, yo creo que esta es un poco la aplicación de lo moral, ¿no? Y de las contradicciones o las intersecciones que a veces te lleva a estas definiciones. Pero yo quería volver a una cuestión anterior que era el tema del populismo. Porque aquí hemos tocado ya, ¿no? Los verdes, los urbanitas, los liberales. Ok. Pero sabemos que contra esto, que es un consenso, que no está fijado en ningún sitio, es un consenso... El consenso del clima, ¿no? O sea, decidir que vamos a aplicar en los próximos 35 años una reducción de las emisiones es una decisión netamente política. Punto. Que tienen que fijar las sociedades a través de procesos políticos. Lo lógico es que la gente que se ve directamente afectada y hay sectores enteros que se ven directísimamente afectados, es decir, somos el tercer exportador del mundo en carne de cerdo. ¿Vale? El tercer exportador mundial. ¿Vale? Somos el primer exportador europeo en motores diésel. Y la primera potencia... Vamos, la primera industria turística del mundo. Y nosotros estamos de manera acrítica, o sea, lo lógico, vamos, lo que me parece legítimo, porque lo he visto en Asturias, y vamos, lo que me parece lógico, que los furgoneteros, los camioneros, la gente que está con granjas de gochos, diga, oye, que me llevan por delante estos hijos de puta. Y... ¿Es populista hablar de una casta que se reparte y negocia los fondos europeos para dar 5G a cuatro pastores de Cáceres y darlo con un contrato de 5.800 millones de euros? ¿Es populismo? Pues no sé, igual es populismo. Pero tendremos que aceptar que cuando la realidad te está lanzando mensajes inequívocos de que hay... Bueno, no digo, no sé, elementos que se sustraen a la deliberación pública. Vamos a decirlo de manera técnica. Esto es muy divertido porque recordaréis... No vamos a decir nombres de empresas, ¿verdad? O sea, tienes... Pero... No vamos a hablar ni de... Hay unas normas de la censura que no las voy a decir ahora, pero es... No está ahí, o sea, no las has entendido. No las has entendido. Las normas de la Casa de la Censura, no sé si recordáis que hace un tiempo, básicamente cuando Ciudadanos iba primero en las encuestas, o sea, se halla muchísimo, de repente empezó... Ciudad... ¿Qué? Empezó a salir este género literario de que el populismo es... El centrismo es populismo, Que hay un populismo que es el populismo tecnocrático de centro, que es una literatura que ha tenido grandes cultivadores últimamente y que... Y que... Bueno, pues venía a decir que en el fondo lo que hay en el centro es mucho indiferente político, que son antipolíticos, que son gente que no cree en las instituciones, gente deplorable, ¿no? Un poco... Los deplorables. Sí. Y... Y claro, al final, si tú estiras la definición de populista, pues cualquiera es populista. Claro, si tú eres un tecnólogo y te dices, no, es que hay que despolitizar los órganos, hay que despolitizar el CIS. No, porque es antipolítico. Pero es que eso no es populismo. eso es un chicle. Pero ya, pero te quiero decir, si tú lo estiras, pues claro, pues es el populismo. Pero es así. Y si criticas la forma en que se van a repartir los fondos europeos, porque hay una gente que con ninguna transparencia los va a repartir entre una supuesta nueva élite económica, pues igual también es populista. Pero no lo es. Pues igual. Pero es que en este caso es que no se ha explicado cómo se reparten los fondos europeos. ¿Sabes? Otra cosa es que tú me digas, oye, no, no, es que joder, si hay un libro blanco aquí de 500 páginas donde he explicado los criterios de la oficina que va a repartir y tú dices, no, no, son los amigos de Pedro Sánchez los que están... Eso es populismo porque hay una... Es que en este caso no hay ningún tipo de explicación. Yo creo que está bastante a la vista cuando te dicen que nos vamos a gastar 13.800 millones de euros en rehabilitación, en ponerle burletes a las ventanas para aislar mejor los edificios. O sea, quiero decir, en el actual reparto de fondos y luego no sé cuántos millones de euros para igualdad y para tal... O sea, hay ganadores y perdedores claros en el reparto de los fondos europeos. Pero yo quería decirte, Paco, y te dejo contestar. O sea, tú has, en buena ley, dicho, neoliberal es una etiqueta que no expresa nada, que se utiliza para decir aquello que no nos gusta. Yo el pensamiento que quiero llevar a tu ánimo de manera amistosa es populismo es lo mismo. Sí, pero luego y veo una confusión más. Has dicho sí, ¿eh? No, no, no. Has dicho sí. Un momento. La confusión, y ahora iré a eso otra vez, la confusión es que lo que estamos hablando aquí y a lo mejor lo que te estás refiriendo y lo estás llamando populista es quién escucha a clases medias y quién no las escucha. Entonces, cuando tú tienes un discurso que te está hablando de desdoblar y triplicar y multiplicar los géneros, de poner los burletes, de no sé qué, haces toda esa papilla, ¿a quién le interesa esto? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? O sea, le interesa, aparte de los cuatro estudiantes de Malasaña, ¿a quién le interesa esto? Esto es estar escuchando a la gente que se levanta por las mañanas, que... aquí podríamos dar la retaíla, sonaría cliché o lo que quieras, ¿no? O sea, tú nos quieres decir que a la gente de la calle no le interesa que Correos, por ejemplo, saque una línea de sellos que cuanto más negro es el sello, menos vale. Yo creo que esto es... Eso no está en la calle. Eso debería ser el tema. Pero bueno. Hay que hablar más de este tema. Entonces, escuchar... Vamos a poner luego los sellos aquí. Que todavía no lo he pillado, además, ¿no? O sea, no les ha salido al revés de lo que querían hacer. Claro, yo al principio quería que era al revés, ¿no? Y digo, claro, es que chufla, pero es que encima lo han hecho al revés. Pero lo han hecho al revés y hay uno que lo aprieta y se dice, don't shoot me, don't shoot me. Sí. No puedo respirar. Es de coña. ¡Es de coña! ¡Pues venga! Exactamente de coña. Que no se ven ahí, están ahí en la línea, pero... Oye, no, pero vamos a ver. Estaba por añadirte, tú estás hablando de una... Estás hablando de cuestiones en las que adecuadamente dices, estos mensajes que yo escucho, que son los que entiendo prescriben el aparato de hegemonía del poder, dentro de la cual está la academia, el periodismo, las profesiones socioculturales, ese aparato de hegemonía prescribe unas cuestiones y unos asuntos en política que no son representativos de las clases medias del país. ¿Vale? El problema es que los prescriptores están escorados hacia un lado. La mayoría de los prescriptores y quiénes son estos. Pues es la academia, es la academia, son los periodistas, algún sector más. Estos son los prescriptores puros que casi desde siempre, casi por definición, son gente más de izquierda. ¿Y por qué? Porque la gente más de derecha se dedica a otras cosas. Así de claro. Bueno, no solo. Os he pasado un tuit antes, no sé si os acordáis, de una encuesta entre profesores de Harvard. Además, hablando de los liberals, ahí en el... Creo que eran 4% solo los que se autotipataban como conservadores o muy conservadores. Claro. Y que de hecho, el 30%, creo que era el 30%, está mal, preguntados si debería incrementarse la pluralidad, es decir, si debería hacerse un esfuerzo porque hubiera más conservadores, decían no. De ninguna manera. Claro. Pero aquí es lo mismo. Quiero decir, es que es... Lo que pasa es que esas encuestas se hacen regularmente allí. Pasa lo mismo en Canadá, es lo mismo en todas partes. Donde se hacen ese tipo de encuestas. En España, yo busqué una parecida. Hace muchos años encontré algo parecido, no era lo mismo. en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, está esta asociación GTDX Economy, que son los que intentan buscar pluralismo en la academia y hacen regularmente este tipo de encuestas. Con lo cual, se mide... Es algo que no cambia de año para año, es exactamente igual. En todo caso, va a peor. Cada vez hay menos conservadores y también menos gente que se define como o no conservadora o no liberal. No partes. Exacto. ¿Y qué parte de la autodefinición es ocultación de preferencias? ¿O falsificación de preferencias? Pues, una parte, pero dado que esa parte de los que no se definen no es demasiado grande, porque si fuera un 50% que no se define, ya sabes que ahí hay una gran parte de gente que no se quiere definir por las consecuencias que yo acarrearía. Pero, de todas formas, no es demasiado grande. Con lo cual, yo creo que puede reflejar bastante bien. En cualquier caso, el hecho es que la mayoría de los prescriptores académicos son de izquierdas. Me parece estupendamente bien, pero tienen un poder desproporcionado. No, pero quiero decir que no hay nada moralmente malo en esa posición. Sí, se lo hago. Pero tienen un poder desproporcionado. Niego que no haya nada malo. No, o sea, yo, a ver, hay departamentos en la Academia Española de Ciencia Política donde si eres de derechas no vas a hacer investigación. Punto. Y es una decisión arbitraria que viene de cómo funciona la Universidad Española que, tócate los cojones, pretendan con el nivel que tiene andarnos diciendo al resto cómo hay que organizar el país en 2050, tócate los huevos. Es decir, no sé, yo le preguntaría, quiero decir, le preguntaría antes a los fabricantes de gochos españoles que son la tercera potencia en colocar gochos en el mercado exterior. Coño, a los hoteleros. A los hoteleros. Quiero decir, o sea, a mí me molaría ver un España 2050 donde estuvieran los de los gochos, los de los hoteles y los del diésel. Y no. Traemos a académicos que sabemos que a muchos de ellos tienen asociada una ideología determinada que es lo que les permite progresar en su campo. No, pero... Es un círculo gracioso. Es precisamente totalmente antitético con la idea de la ciencia. La idea de la ciencia es que dos más dos son cuatro independientemente de que yo sea de izquierdas o de derechas. Y cuando tú lo que... Claro, es que el nivel de hipocresía y de tomadura de pelo es tal... Bueno, si queréis hablamos del espectáculo de hoy con el tema de los indultos. Claro, es que de repente el alineamiento de los vencejos o de los estorninos con el gobierno, claro, lo decía David Jiménez hoy, es una cosa maravillosa. Pedro Sánchez es el tío más afortunado del mundo porque da la casualidad de que sus intereses siempre coincidan con lo que hay que hacer y con el bien de España. O sea, no se separa ni un milímetro, es la hostia. Claro, pero volviendo un poco al tema, cuando nosotros percibimos que en la sociedad hay un pluralismo real y nos encontramos con que en esas clases de prescripción que son las que producen la cultura, que son las que producen el debate público, que son las que tú dices oye, es que luego los debates no se parecen. La cultura y la reacción a esa cultura porque lo que produce es irritación también. Quiero decir, porque yo también he leído el artículo de David Jiménez que está muy bien y era una coña de río a ojo, pero yo creo que a estas alturas eso lo que está produciendo es más irritación que otra cosa. O sea, según vayamos viendo elecciones en comunidades autónomas vamos a ir viendo una reacción que una parte va a ser una reacción a todo esto. Claro que sí. Yo también lo decía hablando del artículo, perdón, del discurso de Ana Iris. Quizá hay un momento en el que te das cuenta que pasó también la semana anterior cuando presentaron España 2050 que hay un punto de incredulidad en que decir no me creo que me estén criticando ¿cómo me pueden decir esto a mí? Bueno, chico, igual te están diciendo esto porque estás desconectado del estado de opinión del país y el país está cabreado y la gente está cabreada y se le está acabando la paciencia y tú le estás hablando de que hay que comer menos filetes en 2050. Hostia, al final te tirarán el filete a la cabeza. Y sobre todo qué es el cómo porque ya entramos en España 2050 yo no me he leído el documento como lo te has leído tú pero ahora mismo ¿cómo está el país? Me parezco ya un señor de bar, tal como está el país. Pongas en todo. Pon la mano a la cartera que no puedo ver. Es que no puedo ser. No puedo más. Leer, o sea, el documento y la introducción encontrar la frase no podemos caer en la autocomplacencia. Claro. ¿Sabes? O sea, a mí es el rollo porque si tú dices mira tíos estamos jodidísimos, está el país hecho una mierda pero estará peor dentro de 30 años no sé cómo yo no estaré pero vamos a trabajar aquí en un tipo de consenso de reformas de futuro ok, te lo puedo comprar pero que me vengas con tal y me digas estamos de puta madre pero no podemos caer en autocomplacencia hay que mejorar de aquí 30 años como la frase de Paul Fiction no empecemos a poner las putas efectivamente es que ahí para mí es que lo peor de este documento es el artículo de Iván Redondo o sea, ahí nace muerto pero que es lo que pasó ahí sí que me has pillado ¿qué es lo que pasó? hice un artículo una presentación en el país de rollo de atención que el jueves presentamos la España 2050 porque ha venido Pedro Sánchez con las tablas con los huevos con las tablas con los testículos eso es y diciéndome del rollo por favor Paco ya está Paco ya está no, tú lo leíste es que a mí eso ya es estoy pensando otra cosa estoy pensando otra cosa sí, sí no, más bien se anuncia que se edita como Iván Redondo anunciando el 2050 no, no, lo que debo tener mucho tiempo librado porque me he tragado el informe entero unas partes las he leído más bien oblicuo pero otras me las he tragado línea por línea mirando hasta las notas y bueno es lo que tú decías de autocomplacencia esa parte me la he saltado pero es que literalmente todo es autocomplacencia es que es de coña porque todo lo que pone las 675 páginas creo que tiene es pura autocomplacencia no, estamos tan podríamos estar mejor no sé cuántos el análisis no está mal no está mal pero es un análisis yo me niego pero vale a ver el análisis de hasta 2019 hasta 2020 no está mal no hay errores de bulto pero es que si lo subiera ya sería para en fin despedir a todo el mundo del trabajo que estuvieran haciendo porque literalmente esto es algo que puedes ir a las estadísticas de la OCDE y a Eurostat y no sé qué corta pega y lo pones ahí si es que esto no es ningún misterio pero luego están los objetivos que es lo que se ha lo que se ha hecho propagando y entonces está totalmente desconectado del análisis o sea no se sabe vale hoy tenemos el paro no sé dónde la brecha de salarios por género es esta y esta vale y luego ves que en el 2050 vamos a estar como Dinamarca que es lo que dicen cada vez déjame contarte cómo vas de uno a otro eso es lo que no cuenta déjame hacer la analización es lo mejor que he visto en mi vida o sea esto hay que atender a esto porque esto es bueno o sea España sale de aquí enséñalo a tu cámara sí mira aquí lo bueno lo bueno Paul es que para los que no sepáis leer una gráfica bueno esto no tiene medición aquí están los futuros y este es el desirable future este es el futuro deseado vale y claro se da una paradoja porque yo pensé ah coño a ver qué trayectoria hace el tiempo y entonces se da la paradoja de que del 20 al 30 va así va subiendo como un avión del 30 al 40 acelera la subida vale y luego no se sabe por qué un poquito así hace entra como en meseta sabes o sea entonces porque ya es cuando Pedro Sánchez se retira no sé si os fijáis que en 2005 claro porque tú dices vas a hacer una proyección de futuros y claro aquí está el mejor o sea aquí estamos comiendo gumiballas la gente folla sin parar hay dinero hay todo o sea aquí estamos en el nirvana pero no o sea no no o sea un poquito no no te pases ha sido modesto su gobierno modesto su gobierno que podría pudiendo estar aquí o sea pero lo que me gustaría preguntarle a los 100 expertos es qué razones han pasado aquí para la meseta o sea porque aquí íbamos como tiros y lo aquí ya planeamos eso es que igual gobierna la derecha o vuelve Rajoy pero porque el futuro deseable no es el mejor de los posibles es que es muy es muy filosófico teológico porque no es el mejor de los posibles el deseable bueno cuál es el futuro es el segundo gráfica claro pero es que demasiado es la idea aristotélica o sea aquí hay un punto o sea la moderación lo mejor es enemigo de lo bueno a ver quien ha hecho esto claro es que tú imagínate que te ponen no no el mejor o sea ellos han hecho el informe que te pasas que llegas a un futuro que estás un salto en la velocidad o algo así imagínate que eres Paco y abres el informe y te ves que te ha puesto arriba no no pero es que es literalmente cuando yo vi esto en Twitter pensé cómo puede ser esto cómo puede no ser trending topic mundial con y lo puse así con la cosa más estúpida que usted verá hoy en la red esto porque es que lo miraba y no me lo podía creer no me lo podía creer o sea esto es y dices me gustaría preguntarle a los expertos buena suerte por estar escondidos después de haber visto esto no pero es que claro imagínate el proceso que alguien yo podría hacer un mapa con este gráfico y dice lo metemos o no lo metemos y dice para adelante que faltan páginas para llegar yo podría o sea podría definir cuáles son los expertos solo mirando retweets y likes y luego cuando alguno dice España España no nos merece no nos no 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 o sea con lo que con lo que hemos hecho aquí y es así llevamos dos semanas currando a tope con esto Pedro porque la primera pregunta era te parece bien que la gente se meta a cosas a drogas antes de salir a Eurovisión y yo te preguntaría te parece bien que la gente se meta a cosas antes de hacer un gráfico como este porque no lo puede haber hecho una persona en un estado normal claro pero yo es con yo a Eurovisión le permito cosas que siempre pensé que le estaban vetadas a la categoría de experto ¿no? pero uno va viendo como oye yo nunca había visto una estructura autoportante de testículos tan robusta es decir es como o sea tú vas poniendo los testículos de cada experto y los vas colocando en cada campo vas haciendo como una o sea no sé si conocéis las estructuras autoportantes que son estas naves logísticas donde no hay cimiento sino que se sostienen en las propias estructuras donde se almacena la mercancía entonces claro tú pones testículo encima de testículo pum 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 y claro vas metiendo informes powerpoints y demás y al final claro tienes o sea una obra magna yo todavía hay paridad en este informe no hay tanto testículo como tú crees no no hay paridad no hay paridad son como un 30% solo 30 creo que es paridad no es eso no es desayunas pero no a ver yo no te o sea yo no te sabría decir o sea a ti te llaman para hacer esto ¿no? hay gente muy buena y yo quiero romper una danza bueno porque eres un que da bien y te llevas bien con ellos y quedes con ellos a tomar caña hay gente muy buena sí hay gente muy buena no se puede generalizar Pedro sí claro que se puede generalizar o sea esto es una venta de humo que es una prostitución de la propia imagen para ganar o sea la función del España de 2050 yo la desnudo aquí y ahora pasaremos a hablar de políticas públicas y de cómo ha cambiado el debate tenemos que entender una cosa España 2050 lo que es es una red de networking aplicada a la política es decir su función esencial no es proyectar futuros en España sino tener acceso a la difusa red de recompensas que genera el poder político en España y en este caso concreto el del PSOE ¿vale? qué malo será que no haya un chiringuito climático en Murcia o una en Murcia no bueno en Murcia no pero bueno en Extremadura ¿vale? no haya un instituto para el estudio de la reforma constitucional en en Castilla-La Mancha con su programa de formación y de expertos y de liderazgo con 25 alumnos cogidos de no sé qué que no te meta tus dineritos porque la trampa de todo esto es que a mí si me ponen un precio y me dicen mira ha costado esto ha costado por esto y se ha cobrado por esto yo no tengo ningún problema oye la gente tiene derecho a gastar perres pero aquí la recompensa siempre es difusa no sé si me estoy explicando es decir el sistema de recompensas en España siempre es difuso es decir o son las tertulias o son el acceso a determinados programas de formación o es el acceso a determinadas recompensas que son mucho más inmateriales y en el caso de España 2050 se ha visto de manera evidente quiero decir es un trabajo político quiero decir es un trabajo de comunicación política punto ni eso sí eso sí pero no es un trabajo político ahí no hay nada no hay nada en serio parece un poco exagerado esto pero ¿qué utilidad tiene la perspectiva? no es el futuro es el presente la utilidad de la perspectiva tú estudias cómo van a ser las cosas en el futuro para saber lo que tienes que hacer ahora entonces tú buscas eso en el informe y no está por ningún lado y lo busco con lupa y sobre todo cuando tu presente depende de Esquerra Republicana de Junts de Bildu pues igual igual el graficito de lo que piense el rey de Marruecos igual el graficito este o de lo que haga el Banco del Centro Europeo igual el graficito este no vale para nada pero no solo eso sino cosas como aunque no dependieras de Bildu y no sé qué pero ¿dónde está el COVID por ejemplo? no está por ningún lado no se contempla los efectos económicos y sociales del COVID de la pandemia en ninguno de estos estudios de hecho lo he buscado y pone una cosa modo de disclaimer como no tenemos datos vamos solo a tratarlo de forma cualitativa no cuantitativa coño pero si lo que tienes que hacer es tratarlo de forma cuantitativa cualitativa puedes hablar lo que quieras ¿no? lo que tienes que decirme es cómo el COVID ha cambiado todas estas proyecciones que estamos haciendo ¿dónde está la cuestión de la deuda? por ningún lado dos palabras pone deuda en todo el en los temas de energía o sea no tiene nada que ver la energía no ya con la calidad de vida de la gente que lo estamos viendo ya con la factura sino con la competitividad industrial bueno pues ninguna solución que habla de energía nuclear ni nada absolutamente parecido todos renovables y luego nuestro gran modelo de negocio futuro es el litio ¿sabes? o sea en 2050 pero el litio de consumo de consumir litio sí, sí para la esquizofrenia como toda la industria de este país está jodiendo en cuanto se normalice lo de sería palestina todos los turistas a tomar por culo y el documento menciona que somos fuerte en litio que al final es una industria extractiva es decir que está muy bien pero que además da igual porque no vamos a hacer la mina porque la gente no quiere hacer la mina no, no, claro pero está ahí por si acaso si para un por si acaso si así eso más adelante ya vemos con que dejen las fronteras como están que eso en el documento no sale pero en 2050 las fronteras españolas de España serán las que son yo con que con que se garantice eso no lo sé esa es una pero luego hay otra incluso sin tener en cuenta eso si tú te lees en serio el documento que se puede hacer también sin reírte te lo lees entonces yo saco la conclusión de que vale esto está muy bien puede ser un programa político literalmente vale tiene usted los cojones de venderle esto a la población porque si te lo lees en serio esto lleva unas consecuencias vamos a ver cuando habla por ejemplo de las pensiones esa parte sí me lo he leído a fondo ¿no? dice sí que bueno tenemos una crisis demográfica que eso no lo va a solucionar ni la inmigración ni la natalidad por mucho que nos plantemos una natalidad sueca que eso bien lo reconoce muy bien vale entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? y habla de ajustes son todo eufemismos para no decir que las pensiones se van a bajar que las pensiones se van a ajustar a la cotización de cada uno y que va a haber un tramo privado no los que hay ahora sino un tramo privado y cuando dicen hay colectivos que trabajan en pequeñas empresas gente que cobra menos y tal que no podrá es imposible acumular suficiente para tener una vida digna entonces incentivaremos muy bien cambia la palabra incentivo lo que usted quiere decir es que gastaremos dinero público porque cada vez que se dice incentivo hay que traducirlo por vamos a gastarnos pasta de todo en hacer lo que sea y puede haber buenas razones para ello pero lo que quiero decir con todo esto es que si tú sumas todo esto entonces unas cosas son contradictorias con la otra y en cualquier caso va a obligar ajustes tremendos en la renta personal y en el gasto público es otra historia al final es incoherente eso es lo que quiero decir lo que le estás vendiendo a la gente es de algún modo de crecimiento llamémoslo como con las baños calientes que quieras pero les estás colocando un futuro de crecimiento yo digo vale igual igual esto es así igual no hay otra pero tío en serio esto da para presentar con clarines y fanfarrias o va más bien para empezar a debatir y reflexionar sobre si vamos a esto de verdad y cómo se come luego hay una pues no hay empresarios creo en los expertos o sea entre los 10 se le ha preguntado al sector privado claro se ha preguntado cuáles son las preocupaciones de la clase empresarial por ejemplo a ver yo la cuestión no lo digo a malas o sea cuando uno ha pasado por la universidad y ve el paisanaje es muy difícil tomarse a la gente en serio no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de estudiar de mayor pero te caen los huevos al suelo es decir en el momento en el que tú ves lo que hay con 30 años tú vas a la universidad y dices mamino o sea no tienen ni puta idea pero a ver no digo ni puta idea de derivar integrales sino que eso no es vamos yo tampoco tengo ni puta idea pero quiero decir bueno igual si supiese sería capaz de opinar y hacer gráficos como este claro pero cuando tú estudias ciencias políticas ¿vale? y te has dedicado a la política y ves lo que o sea el nivel de chatarrumen chungo que hay claro dices esto es inaplicable ¿por qué? porque la política son las constricciones del debate político o sea que era un poco mi impugnación Paco no pero en eso estamos de acuerdo claro pero nosotros participamos durante 10 años de una ficción de una chorrada que era decir no el problema es que la gente no sabe cuál es la decisión correcta como si en la política hubieran una decisión correcta es decir como si el político no supiera los efectos que causa las licencias del taxi oye no chavalín el político sabe bastante mejor que tú cuáles son los efectos sociales que tienen las licencias del taxi pero tú estás opinando y estás diciendo claro es que yo hay unas ideas platónicas que vienen que que ha a las que yo contemplo o sea yo he ido a la London School of Economics cojo y hay unas ideas platónicas que hablan a través de mí y que se producen y esta es la política correcta que era el paradigma científico de la política científica y es una idea en la que yo estaba y que hoy la contemplo y digo chico esto es o sea la contemplo porque he visto como el gobierno la ha usado a su favor en el COVID la ha usado a su favor con esto de los esta idea de que hay un hay un futuro aprensivo o sea que no todavía mejor no es un objeto sensible pero que a través de estos mediums chamanes que utilizan técnicas extrañas que salen de la tienda y te plantan los futuros y tú dices pero Pedro eso no es si te estoy entendiendo no es exactamente si eso no yo no lo no es equivalente al liberalismo frente a lo que haya venido después o no impugna exactamente si lo que quieres decir es que la política es mucho más emocional que racional en eso todos nos hemos caído al guindo yo creo o sea de hecho es mucho más yo es que niego que lo que sea la razón sea el comportamiento que estaba describiendo de manera caricaturesca creo que cuando alguien una persona que ha ido a la London School of Economics cuando alguien que ha tenido unas determinadas posibilidades educativas que por lo tanto le ha colocado en una élite intelectual laboral profesional y te dice que él tiene una solución correcta en lo político no está aplicando una solución no moral está aplicando su moral que es una moral concreta es una moral de la élite de una élite cuando te dicen la epistemocracia que sería el concepto más cercano la democracia basada en el conocimiento y tú dices ya pero es que la gente que accede al conocimiento tiene una moral concreta y las medidas que proponen en la política que para mí la política es la escenificación del desacuerdo moral en la comunidad es de lo que va la política lo que sucede es que esa gente esa gente que te dice la epistemocracia lo que lo que son incapaces de ver porque claro la moral propia es muy difícil es muy difícil de no confundirla con el agua de que aquello de David Foster Wallace de los dos peces que están nadando en el agua y que es el agua bueno pues es la existencia entonces claro quien participa de esa moral concreta de una persona que ha viajado ha tenido posibilidades de leer ha conocido otras culturas claro por ejemplo para esa que tiene una serie de recursos intelectuales y de capital humano que le hace por ejemplo depender menos de la comunidad cuando esa persona propone objetos políticos y te dice están guiados por la razón yo lo que me detengo y digo no hijo no están guiados por tu moral concreta pero 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 yo estoy de acuerdo con eso mira ¿estás de acuerdo con eso? no no chapo el podcast freno aquí no no pero déjame matizar una cosa que es importante todo lo que estás diciendo me podría describir a mí todo lo que está diciendo pero yo no prescribo intento a ver todos lo hacemos en cierta manera todos creemos tenemos claro que tenemos moral no tener una moral es ser un psicópata no pero otra cosa es para qué utilizas tu posición moral entonces lo que tú estás describiendo es gente que tiene un conocimiento tiene un activo que otros no tienen igual que uno sabe hacer una mesa otro sabe hacer pues integrales yo que sé no entonces utiliza ese conocimiento concreto para prescribir no para describir o sea no para decir si usted va por aquí en impuestos y en políticas de natalidad y esto lo que va a tener es esto quiere usted esto porque si va por el otro lado va a tener esta otra cosa eso no es prescribir nada eso es aplicar la racionalidad a unas decisiones políticas el problema el problema de eso efectivamente es que cuando tú intentas hacer política desde esos presupuestos al final el ciclo comunicativo y el propio ciclo político a lo que te lleva es a la prescripción a la prescripción moral entonces tú le empiezas a decir tú sales de ese escenario que dibujas tú en el que tú dices oye podemos hacer una reforma laboral hacia la flexibilidad o hacia la protección del puesto del trabajo y estas son las consecuencias de cada una y ahora usted elija eso es el ideal pero al final lo que acaba diciendo es no hay que hacer el contrato único o bien hay que quitar la reforma laboral del PP porque es mejor y porque vamos a una Arcadia si lo hacemos o si no lo hacemos vamos a hablar de una cosa muy sencilla los fiscalistas un segundo los fiscalistas ¿cuántas veces habéis escuchado es que España está por debajo de la media de presión impositiva de Europa y la pregunta es ¿y? es que en Suecia el coche eléctrico ¿a mí qué cojones me da lo que hagan en Suecia, colega? es decir yo vete a Suecia y cuéntalo sí, pero eso tiene no, no sí, ya sí la conclusión que yo he llegado muchas veces y la he participado con Jorge es muchas veces en este debate de la epistemocracia las tendencias iniciales ideológicas de los investigadores sociales acababan aflorando y entonces muchas de sus conclusiones plenamente científicas si tú las leías es que gobierne el PSOE quiero decir no, claro como el único partido que va a poder subir la presión fiscal en España tres puntos y llevarnos cerca de la media europea oiga ¿a mí qué más me da la media europea? claro pero eso es eso lo que lleva eso es esa ¿cómo lo llamamos? afloramiento de los valores o lo que sea lo que lleva a otra cosa lo podemos describir de otra forma es confundir fines y medios aquí se toma como un fin el hecho de tener por ejemplo una presión fiscal muy alta primero no se dice qué tipo de impuestos van a subir que otros van a bajar porque los impuestos son distintos claro entonces sí a eso me refiero perdona muy baja entonces como Suecia tiene unos impuestos no sé qué como Dinamarca la presión fiscal media teniendo en cuenta todos los impuestos posibles pues están en el 70% y nosotros estamos en el 35% pues oye hay que subirla ¿por qué? porque se sobreentiende que es una situación más injusta que está mal que los ricos escaquean ¿por qué? porque los impuestos son un fin lo que tú quieres es una determinada situación de justicia o proveer de unos determinados servicios públicos que el mercado provee esos son los son los fines al final y además a mí se hace este debate lo hacemos honestamente porque la IREF este órgano que tenía que venir aquí a precisamente a hacer policy y a decir oye no y que igual estamos mejor o estamos peor pero vamos a ver vamos a hacer un presupuesto base cero vamos a ver en qué nos estamos gastando todo todas las encomiendas de la IREF es que no se han hecho es que luego hay otra cuestión con lo que dice Paco el sistema fiscal y la responsabilidad fiscal de los países es endojano o sea no es independiente de cómo se gasta el dinero en ese país y de la ejemplaridad que hay desde el gasto público y desde la administración entonces si tú si la gente está viendo todos los días o percibe con razón o sin ella que hay un cachondeo en el gasto totalmente pues la conciencia fiscal no es la misma que en Suecia claro es que aquí no hay no hay una fiscalización y por qué tiene que depender el primer movimiento o por qué tiene que responder la responsabilidad última ser el ciudadano y no del que está gastando el dinero totalmente pero es que va todo junto instituciones valores morales mayoritarios no colectivos pero individuales que son mayoritarios es que tú no puedes separar ciertas instituciones de un país no de confianza social ¿cómo se hace la declaración de la renta en Dinamarca por ejemplo? te llega un mensaje al móvil le das así o no y así la grandísima mayoría de los daneses esa es la declaración de la renta ese mismo sistema aplicado en yo que sé en Sicilia por ejemplo daría un nivel de fraude más alto que el que hay ahora que ya debe ser bastante elevado estoy hablando solo de datos de que puedes buscarlos en Eurostat lo que quiero decir es que una cosa ¿por qué uno puede pagar unos impuestos muy altos y no hay fraude? porque hay una confianza en lo que hacen los gobiernos y porque los gobiernos son transparentes y a cada elección los partidos van y dicen queremos gastarlo así, así, así y le va repercutir en su bolsillo así, así, así ¿a usted le parece bien esto? si no le parece bien esto van a votar a otros la cuestión es que aquí funcionamos con eufemismos yo me voy a ir de esta mesa ya porque me voy a ir porque me estoy ofendiendo a mí yo estoy igual tenemos impuestos bajos pero tiene que venir alguien a decírmelo que no haya conseguido que no haya rescatado Plusulta que no haya rescatado Plusulta que no tenga empresas públicas en el Ibex o Aena Red Eléctrica Indra con pollos partidistas sobre quien manda tirando contra empresas luego nos dice los chotre pero joder que te he dicho que las públicas sí que aquí lo público sí joder que no te metas con la competencia y dirigidas por catalanes y efectivamente dirigidas por catalanes muy buenos por cierto muy buenos por cierto pero hay gente y antes de gente brillante hay gente hay gente muy buena hay gente muy buena y antes de decir esto antes de pirarme mi mayor pesadilla y joder que suerte hemos salido en este país que la mejor cosa que hizo Rajoy es dejar cerrada cerrada la presidencia o el gobernador del banco de España antes de irse o sea tú no querías ¿por qué? ¿eh? no, no que quiero decir que imagínate el nuevo gobierno que hubiera hecho Sánchez si hubiera llegado ahí y su equipo hubiera dicho joder que hay que nombrar un gobernador del banco de España o sea tú eres como Trump ¿qué hacemos? ríete tú del documento de la España de los papers que estaríamos haciendo ahora efectivamente con el CIS no pasa nada bueno o sea no pasa nada en el sentido de que no pasa nada porque la gente ya no se cree el CIS no pasa nada en comparación con lo que sería el banco de España que creo que sería otra liga diferente pero bueno voy a ir oye no no pero yo quiero y además quiero decir una cosa antes de irme ¿te vas a comprometer algo? sí voy a comprometer a dos cosas la comprometeción una ¿a qué tal el jardín? no el jardín no se queda hay que hablar con David luego el jardín se queda ha hablado con el jefe es mal voy a preguntar zanahorias vamos a abrir los documentos los comentarios de YouTube ¿vale? que normalmente están para criticar lo mucho que hablas y que no dejas hablar la peña vamos a utilizar vamos a hacer ahí un primer brainstorming para que hacía sobre todo lo mal que hay pero desde un punto de vista riguroso en el documento de la España 2050 o sea que la peña se lea y tal y a base de eso vamos a aportar os propongo aportemos una visión crítica el debate que nos está pidiendo Pedro Sánchez sobre el documento 2050 aportémoslo a través de la revista ¿qué tenía que haber dicho? o sea lo que hay que preguntarse es ¿qué tenía que haber dicho el puto informe que no ha dicho? ¿qué tenía que haber dicho el puto informe que tiene gente muy buena que no ha dicho? ¿por qué? parece que hay algunas premisas que ya hacen que sea un poco inservible no en 2050 sino en 2022 este documento ¿no? y hagamos utilicemos la revista para hacer una aportación la reflexión la reflexión que está pidiendo Pedro Sánchez y su equipo me gustaría comentarte una cosilla sobre algo que he estado reflexionando estos últimos días sobre la visita de Anaíri Simón a la Moncloa y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la respuesta que ha habido porque uno casi que podría esperarse que bueno eso en lo que tú llamas la catalan childless left no le gustase lo que dijo ¿no? pero me ha sorprendido muchísimo que boomers de centro derecha la hayan criticado y la hayan acusado de básicamente lo mismo que lo que acusa la izquierda más majadera ¿no? tiene gente incluso razonable perfectamente razonable yo personalmente me gusta lo que escribe que es Rafa La Torre pues eso no acusándola de reaccionaria y de carca y de nerco a los tiempos y que yo en mi época jugaba con un botijo ¿no? este tipo de este tipo de discurso ¿no? y cuando yo creo que lo que está diciendo Anaíri Simón fuera de otras cosas pero particularmente lo que dijo la Moncloa era bastante irrazonable ¿qué es? para que hace falta gente hace falta que nazcan niños que hagan usufructo de este 5G de estos ecohuertos y de este desarrollo sostenible que vosotros queréis implementar porque es que si no hay españoles la agenda 2050 ¿a quién se la vaya ofrecer? si no va a haber españoles y que esto se vea como algo terrible y fascista y totalitario no sé ya te digo me ha sorprendido muchísimo por eso por verlo en precisamente eso en gente que yo no que son precisamente mi bando pero bueno los considero más cercanos a mí que los otros los otros ya los doy como gente que está en otro lado pero a estos los considero más o menos cercanos y con los que yo tendría que coaligarme para para que hubiese un gobierno de derecha en España ¿no? en cierto sentido y me da cuenta de eso lo que hay es un choque casi generacional más que ideológico ¿no? y como como se unen como ¿no? como esta generación del baby boom es antes que de izquierda o de derecha es de la generación del baby boom y como como ellos ¿no? ellos como son incapaces de reconocer que sus consideraciones materiales para tener una familia no para otras cosas pero para tener una familia eran mejores y es de lo que estamos hablando ¿no? chicos paramos aquí este es Sorel para los que no lo conozcáis tranquilísimo que es un joven radical bueno joven no yo creo que tiene 30 años ya está tiene que ganarse los huevos pero dice algunas cosas que yo noto y le doy la bienvenida a Javichu Javi García Toní founding father de Extremo Centro ¿qué tal? buenas tardes tío que ilusión estar aquí sonido impoluto jardín vertical esto es muy heavy ha llovido de cómo empezó esta mierda es que tú eres veteran people sí sí los de siempre los del pelo largo tío bueno yo me he peinado un poco para venir a este plato me hacía bastante ilusión y qué buen repente déjate de rollos cosas que tío ¿hay choque generacional o no? actualmente en la política ¿hay choque generacional y tiene que ver yo creo con lo que comentaba os comentaba antes es que hay un par de generaciones que ya lo del liberalismo no se lo traban y yo aquí evidentemente no puedo acompañarles en ese viaje creo pero pero tengo simplemente que reconocer que su postura es esa es que yo creo que es legítimo que crean que hay o sea yo el otro día intenté dar una definición de boomer porque todo el mundo me dice eres millennial es genial ya yo lo que considero es una cosa muy sencilla a mí la mierda el cagallón que les hemos dejado de sociedad a estos chavales se lo van a comer ellos y no yo yo estoy al otro lado de la valla yo ya tengo mi casa tengo mi furgo tengo mis hijos tengo mi estabilidad emocional tengo mi estabilidad laboral y claro ellos se van a comer o sea un chaval de 20 años de 22 años en 2008 se comió la crisis del sistema financiero y económico plus la crisis inmobiliar en España en 2012 2014 se le rompió el sistema de partidos en 2017 hubo la crisis territorial y en 2020 el COVID entonces tú a esta gente Paco le dices hay que ser liberal no está pensando a otra cosa a esta gente le dices ¿por dónde empezamos a desmontar esto? o sea ¿por dónde empezamos a arreglarlo? porque todavía este optimismo es lo que no pierdo ¿por dónde empezamos a arreglarlo? no puedes ir a todo como hace esto del 2050 no puedes porque primero es contradictorio y segundo es imposible ¿vale? entonces tienes que elegir y os lanzo si puedo contestar con una pregunta os la lanzo ¿qué elegiríais? si podíais elegir una política para hacer una cosa así como el 2050 pero solo aplicado a un aspecto de la política pública ¿qué es lo que cambiaría? ¿es una pregunta trampa para mí o qué? no es una pregunta y creo que podemos estar incluso si te leo un poco en lo mismo supongo que las pensiones supongo que las pensiones pero cuando nosotros nos incorporamos a este entorno de lo político y tal ya nos incorporamos en un choque generacional o sea nosotros bueno nosotros hace yo tengo 34 años ¿cuándo nos politizamos? pues no sé mis primeros recuerdos políticos eran de bueno muy anteriores pero quizá mi socialización política empieza en la guerra de Irak más o menos por ahí ¿a favor de la guerra de Irak? no yo en contra de la guerra de Irak como el 99% de los españoles entonces y pero cuando nosotros creo que Jorge estaba a favor cuando nosotros nos incorporábamos que coincide un poco con el 15M digamos ahí ya hay un choque generacional o sea ese choque generacional estaba o sea estaba estallando en ese momento ¿no? un montón de gente que decíamos entonces todo el espectro político o de opinión está plagado de canas está plagado de gente que está totalmente desconectada de la vida real de las becas de los contratos temporales de la precariedad y en esa incorporación yo creo que ha habido una clara incorporación de la generación de entonces a la política tanto en los cuadros de los partidos como en los medios de comunicación o en la opinión pública y tú dices ahora que hay un nuevo choque generacional ¿no? con los que con los que vienen ahora que son herederos que ya son herederos del momento político que dejamos nosotros llegando o sea lo ejemplifico mucho con una decisión yo con 26 años compré un apartamento en la parte o sea en el centro de Oviedo detrás de la catedral de Oviedo con dos plazas de garaje 26 años me dieron calla calla me dieron el 110% de la hipoteca te lo pongo con un ejemplo ese era el mundo ese era mi mundo con 26 años chico ¿os acordáis de Ramón Espinar que compró una casa no sé qué mierda pasó que estaba en la facultad es del año 86 como yo y compró una casa cuando estaba en la facultad tío cuando estábamos en la facultad o sea era absolutamente impensable que nadie de nuestra generación pudiera comprar una casa de la facultad porque su padre era consejero claro pero él lo decía como si fuera algo natural estaba o sea quiero decir pero si es cierto que era natural que había un cierto acceso al crédito durante la burbuja y que te daban el 100 o el ciento y pico por ciento de la casa cosa que ahora ya no te dan ni vamos no no ni de coña ni las trienios de funcionarios totalmente sí como sufridor de hipoteca te digo pero Paco había hecho una pregunta rápido ¿tú qué política decides? y no la he respondido la mía mercado laboral mercado laboral eso sí es contrato único reduciendo contratos pero mercado laboral mercado laboral y además te digo una cosa sabiendo que igual en la reforma palman boomers claro es que fíjate aquí acaba de decir Jorge un tema ¿quién palma con las reformas? porque las reformas no se hacen para ganar en la reforma de las pensiones en la reforma del mercado laboral palmaría a alguien yo en mi reforma que sabéis que es convertir España en el mejor país del mundo para formar una familia la mía también vale ahí coincidimos 100% o sea políticas de familia nosotros tenemos que contrastar la vida de los ciudadanos con la capacidad que tiene una sociedad para facilitarles la consecución de proyectos de vida completos ¿por qué? porque por ejemplo en política de vivienda el consenso tecnopolítico después de la crisis del 2008 era no me no hay que vivir de alquiler ¿por qué? porque la media de Europa es que la gente tiene que vivir mucho más de alquiler claro cuando vas envejeciendo y vas entendiendo de qué va el rollo de tener vivienda que es un instrumento de ahorro que para las clases medias y este tipo de país es pues seguramente una buena inversión a efectos de que tiene valor de uso y que es difícil que con una inversión en primera vivienda la cosa te salga más si tienes dos o tres igual es un desastre pero con la primera es una buena inversión digo desde mi óptica y sobre todo cuando y entendiendo lo que es el país ¿por qué la clase media ha accedido a la clase media mediante la vivienda? pues porque era el único instrumento de ahorro que tenían porque no tenían sofisticación para invertir en otras cosas y seguramente tampoco había una gran oferta porque se devaluaba la peseta cada no sé cuántos años y esto era un refugio por un montón de temas porque por ejemplo ¿qué va a hacer una persona que oye con todo el respeto una persona que sea autónomo repartidor en furgoneta y que esté casado con una persona que es trabajador en el Mercadona pues no se van a poner a mirar el mercado de futuros ni metiendo ni meterlo en un fondo indexado lo que van a comprar es una vivienda en Móstoles o en Leganés o en Fulabrada o en Vallecas y vivirán bien en un piso que irá siendo su manera de transferir también riqueza y renta a sus hijos ahora después de esta larga discurso dale aquí es sin matices 100% pero yo lo enfoco de otra forma de la política de apoyo a las familias no solo sería buena para los que quieren tener hijos sería buena para todo el mundo yo creo que es una política que es de esas políticas tienen efectos y efectos muy potentes en las otras dos cosas que habéis dicho evidentes en pensiones pero las pelas tienen que salir de algún lado claro y entonces ahí va yo también entonces una política así de apoyo a las familias que apoyo es pasta ¿vale? eso no puede salir del mercado por definición una política así sí puedes tener seguros casi de todo casi no de todo en el mercado pero esta concretamente solo puede salir de un apoyo público o sea ahí sí es yo creo que se debería abrir un debate que no duraría mucho porque yo creo que hay una gran mayoría que estaría a favor de tener ya que hablamos de Dinamarca tanto que habla en cada página el 2050 de Dinamarca queremos copiar lo que tiene Dinamarca bueno copiar es difícil porque esa política de apoyo a las familias depende de muchas otras lo que estamos diciendo ¿no? de muchas otras instituciones pero ¿qué pasa en este país con un coste de guarderías con un con una vida donde ya no tienes a las familias cerca que te puedan cuidar los hijos ¿no? o sea ¿qué pasa con la gente que vive en las ciudades? ¿qué pasa si tienes el debate de la brecha salarial de género? es un debate falso la única brecha salarial de género es si una mujer se quiere dedicar a trabajar la brecha de maternidad claro es una brecha de maternidad eso es lo que eso es exactamente lo que me encanta o sea sí señor o sea es que estos están adoctrinados me han escuchado tanto o sea gracias no 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 pero es que hay estudios hay estudios vamos para dar y tomar en esto se han hecho papers se han hecho papers se han hecho muchos papers y estos sí que y estos están bien estos papers simbolan vale pues ¿quieres que te diga una cosa? ¿quieres que te diga cuál es para mí el mayor fraile intelectual al que ha asistido y que es verdad que cometí un error al utilizar y culpabilizar el divorcio vale porque en el programa anterior yo dije dije que ¿is Pedro recogiendo cable? no 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 o sea firmo todo lo que he dicho lo que pasa es que es que yo quería afianzar la idea de que el problema son que como el estado no apoya nada la maternidad en el momento en el que una madre pierde el modelo de unidad familiar convencional es que lo paradójico es que la gente se quedó con lo que no era importante que es a ver vivimos en un país en una sociedad que apoya tan poco la maternidad que en el momento en el que la madre que es quien normalmente se acaba quedando con los hijos pierde el apoyo del otro progenitor sea del género que sea el 50% se van al umbral de la pobreza y a la vulnerabilidad social ¿qué te dice eso? lo que te dice es que dejamos a las madres solas la segunda la brecha el incremento de pobreza infantil cuando se da una de esas situaciones es vamos como un cohete está estudiadísimo pero hay que ir a esto y ya está ahora hay un alto comisionado entonces ya no pasa nada ya ves la brecha de maternidad cuando yo digo oye esto de que la brecha de maternidad la llamemos brecha de género y digamos que es responsabilidad del género de la persona es un poco raro ¿no? o sea y de repente veo que no, no estamos reduciendo la brecha de género y digo hostia pero si el efecto composición es que la brecha de género es brecha de maternidad coño la reducción de la brecha de género que se distribuye como brecha de género entre todas las mujeres sean madres o no a ver si la vamos a estar consiguiendo en base a que nazcan menos niños esto lo entendemos es decir yo soy anumérico o sea suspendía nueve suspendía física y química suspendía matemáticas suspendía tal oye la peña es consciente de que la tan famosa reducción de la brecha de género de los últimos 20 años lo que está reflejando es que el factor esencial que explica la reducción de la brecha es que nacen menos niños vamos a ponerlo al revés hay un los estudios estos se salen cada año sobre también Naciones Unidas hay montones hay también de la Comisión Europea etcétera sobre brecha de género como se llame en cada caso ¿quiénes son los países que salen con una menor brecha de género en esos rankings los países nórdicos porque salen por las políticas de apoyo a la familia si esos países tú quitas las políticas de apoyo a la maternidad caen al final porque por lo demás un país como de nuevo por usar siempre el mismo ejemplo Dinamarca es un país que tiene un mercado laboral mucho menos regulado mucho más flexible está regulado pero es mucho más flexible hay que hacer un despido libre que no implica como sería por ejemplo Estados Unidos y otros países que seas despedido caigas en la pobreza o que aumente el nivel de pobreza porque aparte hay una red social de apoyo pero el mercado en sí es muy flexible mucho más del que tenemos aquí mil veces más pero ¿por qué esos países son tan igualitarios? por las políticas de familia me lo estudio de arriba a abajo hay mil elementos que explican la igualdad por ejemplo redistribución etcétera pero los países contra lo que queremos contra lo que se suele pensar que los países que Suecia Dinamarca Noruega etcétera son muy igualitarios porque sus impuestos son muy progresivos eso es falso los impuestos en Dinamarca son regresivos si lo pones así si tomas todos los impuestos directos e indirectos ¿vale? al final te sale considerando en su conjunto el sistema fiscal que gente con niveles relativamente bajos de renta está pagando casi más en proporción que gente con niveles más altos ¿cómo pueden ser? pues porque tiene impuestos al consumo por ejemplo porque tiene impuestos al consumo muy elevados un 25% sin niveles reducidos etcétera empiezan a pagar con una renta muy baja ya empiezas a pagar un tipo de IRC muy elevado ¿por qué es tan elevado? porque tiene que compensar los impuestos muy bajos a las empresas tener impuestos muy bajos a las empresas es de nuevo es un medio no es un fin ¿vale? ¿pero qué hace? hace que las empresas sean muy competitivas ¿vale? porque tienes impuestos muy bajos ¿por qué al final el país es muy igualitario? ¿por qué? por la política social porque se redistribuye con gasto y no con impuestos y con políticas cuando nos hablan por cierto la CDE hoy vuelve a decir que hay que subir el IVA en España y esto nunca toman nota porque aquí cuando te hablan del chocolate del loro que es sucesiones y donaciones y cuatro cosas más pero de subir el IVA no se habla nunca y voy a decirlo otra vez porque sabes que lo cuento mucho pero lo voy a contar una vez más cuando Ciudadanos se presenta en 2015 con un programa de reforma fiscal esto es trauma esto es lo que llamamos un pequeño trauma en tratamiento habla desde el corazón se presenta Ciudadanos con un programa fiscal de reforma fiscal que subía algunos tramos de IVA de reducidos hecho por Paco de la Torre por Garicano por la gente que sabía más de impuestos en España y que dijeron los prescriptores de izquierdas también los científicos nos quieren subir la pasta de los chuches eso fue y la barra de pan estaba preguntándome de esto que estabas diciendo Paco superinteresante la ausencia de políticas de familia de apoyo a las familias volviendo a la pregunta inicial de Pedro sobre el choque generacional o sea yo creo que el choque generacional se explica fundamentalmente por la precariedad o sea la precariedad de mi generación hacia adelante digamos es de tal calibre que cuando estabas en la facultad yo he salido de la facultad en el año 2009 ya había empezado la crisis entonces ya empezabas a no encontrar trabajos a tenerte que ir fuera a encadenar beca con beca con beca y tenías suerte si te llegaban a pagar 300 euros luego contratos temporales entonces hay un momento en el que no lo piensas a los 22 ni a los 25 pero si un poquito más adelante que es que pasa cuando tenga familia que voy a hacer cuando tenga familia no tengo una casa en propiedad no voy a tener una pensión cuando sea mayor no podré pagar el alquiler de la casa que estoy pagando a 1200 euros en mala hazaña no voy a poder dejarle nada a mis hijos en herencia no voy a tener o sea es una cuestión de la precariedad que son condiciones creo materiales y tangibles que explican lo que fue el choque generacional de entonces del 15M que empezaba si os acordáis con aquel movimiento de V de vivienda estaban acampados en Ciudad Universitaria en la Complu es que antes del 15M ya hubo manifestaciones en Madrid en el centro de Madrid colapsando el tráfico por el acceso a la vivienda claro porque era pero porque era el acceso a la vivienda las campañas de los sindicatos ojo al piojo es que voy a decirlo y voy a intentar que la gente no nos queme claro es que yo me flipa que la gente me flipa que la gente no sea consciente del periodo que vivimos tío que yo me acuerdo de las campañas de UGTI de comisiones diciendo nunca nadie por debajo de 1000 euros es que yo recuerdo aquello es que cuando yo era pequeño el mileurista era el paradigma de la precariedad y cuando sales de la facultad el mileurista es el paradigma del privilegiado es que era así eso yo lo viví yo que estoy al otro lado de la valla cuando veo y es verdad o sea que los chavales son ásperos lo son pero chico la gente tiene razones y motivos y que cuando de repente alguien coge la anairis esta que oye que no hay representante de nadie no se presenta a las elecciones dice oye no es que es peronista es que es de falado chico y de cáceres o de donde sea o sea punto lo que te dice es algo muy parecido a lo que ha salido aquí cuando tú has preguntado oye qué política crees que es más importante y hemos dicho pensiones trabajo familias y vivienda o sea chico no hay tan difícil de entender porque contra el tema son las soluciones parte del asunto es que hay un asalto contra un cierto sentido común que es oye la gente no te quiere trabajo vivienda y formar una familia y esto pues oye evidentemente de graduaciones todo el mundo no lo quiere con la misma intensidad hay gente que no quiere familia hay gente que vive muy bien de alquiler y tal pero son necesidades básicas que se dan en todas las sociedades esto no es un invento de ahora ni es un invento del capitalismo ni es un invento de franco entonces como hay un asalto como hay un asalto a esta razón de decir oye no no es que esto es un invento ¿cómo coño va a ser un invento? otra cosa es que todo el mundo no lo quiera con la misma intensidad pero no solo eso sino también vamos a lo que decíamos antes de la racionalidad de los medios los fines etc hay diversas formas de conseguir todas estas cosas podemos estar de acuerdo en los fines ¿no? ¿cómo lo conseguimos? puede salir alguien diciendo si el salario mínimo tiene que ser 1500 euros al mes y si no es una vergüenza y no sé qué y no sé cuántos oiga si usted tiene como modelo de nuevo Dinamarca usted sabe que allí no hay salario mínimo que no hay que en ningún país escandinavo hay salario mínimo que se fija por el mercado ¿vale? pero claro el mercado fija un salario que es muy elevado una pregunta porque yo esto lo he pensado muchas veces déjame un segundo solo acabar esto y ahora entonces ¿por qué por ejemplo lo de la precariedad es muy importante es políticas de familia pero también es un mercado de trabajo que en España no funciona ¿os imagináis lo que se montaría hablando de los prescriptores hablando del secuestro del relato vamos a decirlo así yo creo que es por parte de la izquierda es un relato muy sesgado ¿vale? si alguien saliera y dijera en el mercado de trabajo hay que liberalizarlo bajando los impuestos casi a cero a las empresas se montaría un pifostio de cuidado esto es neoliberal lo que decíamos antes etcétera claro esa no es la única parte de los impuestos el sistema fiscal hay que mirarlo en su conjunto a lo mejor puedes subir el IVA puedes cerrar los huecos que hay de IVA super reducido los huecos en aumentar la base del impuesto en las empresas por ejemplo eso no significa elevar el impuesto o sea elevar la recaudación pero bajar el impuesto es compatible ¿no? bajemos los impuestos a las empresas para que puedan competir por ejemplo ¿no? se montaría tal pifostio oigan esto es lo que se hace en Dinamarca el modelo que ustedes tienen pero eso no lo cuentan en el 2050 mi pregunta iba por ahí o sea si tú pudieras ahora en tu cabeza diseñar el sistema ideal si tú dijeras aprieta un botoncito y se hace esto olvídate de la economía política de las gestiones políticas de las transacciones de las negociaciones de los grupos sociales olvídate de todo si tú puedes decir este es el mercado laboral que a mí me gustaría ver en España sería algo como esto sí sí claro pero fíjate a mí hay una cuestión que me encabrona un poco ¿no? que es la idea de somos súper listos ¿no? que es decir tenemos gente que sabe y que dice no esto yo es que tengo la sensación de que el sistema fiscal y el mercado laboral español que es proteccionista lo es por buenas razones es decir nuestro modelo de relaciones laborales y yo tengo sospechas fundadas de por la misma por la misma manera por la que nuestra función pública tiene una estructura muy determinada ¿por qué? porque nuestro pasado nos dice que aquí el que intenta ganar intenta ganar con todo winner takes it all es decir las dos reformas políticas que han sido estables a lo largo del tiempo en España han sido bien porque cánovas bien porque torcuato entendieron que había que acudir a un sistema de reparto que estabilizara el sistema ¿no? hoy en España y lo digo estamos ante una pretensión política de ocupación de todos los espacios de prescripción cultural dura de hegemonía cultural en la academia en incluso en la economía también entonces yo creo que hay hay una razonable desconfianza entre trabajador y empresario hay una razonable desconfianza entre ciudadano y partido político hay una razonable desconfianza entre la sociedad y los medios de comunicación no somos una comunidad excesivamente bien trabada también porque estamos en ausencia de una élite que pueda proponer esas reformas ¿cómo me voy a fiar yo de que llega aquí Paco y me dice las empresas impuestos a cero y claro yo digo joder aquí alguien se lo va a llevar crudo aquí alguien se lo va a llevar crudo y luego van a globalizar las empresas y van a llevarse las plantas a Corea porque nosotros tenemos esa mentalidad pero no la tenemos porque seamos tontitos la tenemos porque nuestra historia nos incorpora a esa a esa visión por ejemplo yo veo hoy que peluquín redondo dice España 2050 hay que crear una NASA española y digo me están robando y luego pienso y digo oye pero un país del tamaño medio que tiene España tiene que tener satélites tal y digo pues igual si pero yo que lo ve o sea veo a ver redondo y digo me están dangando no sé si me explicó esas sociedades como la que tú hablas de Dinamarca pero tú estás diciendo que es una sociedad con bajos niveles de confianza social y eso es lo que está diciendo ¿cuál es la característica principal? la característica principal de esas comunidades a las que muchas veces nos queremos emular no es ni la presión impositiva ni una determinada norma de derecho positivo ni una determinada manera de regular el sistema de partidos ni qué flujos poblacionales tienen ¿sabéis cuál es la característica esencial de esas comunidades? el capital social sí y de hecho yo he puesto bueno pero dilo joder Paco es que es un silencio dramático para ello no pero si la cámara está recogiendo que estoy asintiendo entonces no pero yo he puesto en alguna otra ocasión un ejemplo también es verdad todo eso es cierto que somos el país del zarazarillo y siempre lo hemos sido y es lo principal y eso es por lo que yo decía antes somos tangones nos llevamos el papel higiénico de la oficina yo no estoy imprimimos que no se puede pero yo siempre ponía un imprimimos los trabajos del niño yo no estoy muy de acuerdo con eso si me dijéis un ejemplo que ponía a veces también somos un país muy muy gregario y muy poco individualista y siempre lo hemos sido ¿vale? que puede cambiar lo cuenta Benito arruñada siempre todas las estadísticas empresariales que somos el país que menos confía en el mercado y en los mecanismos de edad de hecho yo hablando con él precisamente en el programa pues le ponía un ejemplo de algo que vi en su día una encuesta ¿vale? en el que preguntaban a los era una encuesta europea no sé si era del eurobarómetro o qué era se preguntaba si usted pudiera dos elija dos opciones ¿no? que usted aumente su renta y a ver cómo era aumente su renta y su vecino aumenta dos veces más ¿vale? o sea usted multiplica por 100 y su vecino por 200 ¿vale? o sea usted va a estar el doble de bien de lo que está ahora o otra opción es yo me quedo como estoy pero a mi vecino que le den que baje su renta o que nos quedemos todos igual el único país de Europa donde salía a mi vecino que le den era España yo creo que después enseguida estaba Italia pero era España o sea eso dice mucho sí dice mucho y es verdad que tenemos tenemos grandes taras sociales es verdad que somos gregarios yo creo que tenemos una pulsión autoritaria dentro que para mí ha sido evidente con la pandemia con la restricción de derechos fundamentales acríticamente aceptada más llevar mascarillas por las calles y tal pero también es verdad que España es un país que tiene tiene bastante capital social comparado con lo que podría ser o sea es un país donde es inconcebible sobornar a un funcionario donde no no se te pasa por la cabeza darle 50 euros a un guardia civil si te va a poner a multa de tráfico donde no tienes que pagar para que te atiendan antes en el consultorio médico en nuestro reverso tenebroso que sería Argentina que es un país como España pero en América Latina estas cosas pasan pero fíjate todos los ejemplos que han puesto que has puesto que tienen en común ¿quién interviene ahí? bueno la autoridad o el funcionario el estado la autoridad la administración incluso en las relaciones entre empresas yo no sé cómo era yo sé yo he vivido la experiencia profesional que he vivido y a mí cuando se habla de estas cosas oscuras de las empresas de hacer negocios en putis y cosas así me suena ciencia ficción yo jamás he vivido nada parecido porque no te invitaban es posible porque era el becalio pero veo a gente como mínimo la gente que trabaja conmigo trabajando de manera muy profesional y con un grado de capital social alto o yo creo que muy alto para desde luego lo que podría ser viendo sociedades similares a las nuestras en otros sitios pero es que el capital social tiene dos partes Paco te voy a pedir una cosa reflexiones finales tenemos que acabar tenemos que respetar el horario laboral de los trabajadores entonces ya que estabas lanzado en Dinamarca podríamos seguir ¿cómo perdón? en Dinamarca podríamos seguir porque no habría que respetar el horario porque te pueden despedir entonces te pido que enlaces la reflexión pero que vayamos acabando dinos Paco cuéntanos ilumínanos yo soy más iluminado que iluminador no no siempre te por acabar con esto lo del capital social que es muy importante que es una parte España sí tenemos un capital social ligado a la vida familiar de nuevo es que no podemos escaparnos de eso que está muy bien y eso por ejemplo no está en el norte de Europa ni en ningún otro lado y esa parte sí es muy buena pero en la parte del capital social que se refiere a la confianza en las instituciones en que usted confía en el gobierno en la policía no sé qué no sé cuántos es relativamente baja ese es el problema sé que si lo si lo desagregas de esa forma entonces tiene más más sentido pero bueno señores un verdadero placer se nos han quedado mil cosas agradecerle a Javi que se haya tomado la molestia de acercarse hoy y un mensaje a la peña boomers yo entiendo que es difícil a veces entender a la peña que viene por detrás y que tenemos la puta manía yo el primero de juzgarles ¿vale? pero os pido un favor son jóvenes hay o sea descubrir las cosas por uno mismo tiene un valor infinito ¿vale? y dejar que la gente aprenda en sus tiempos entendiendo que todo el mundo tiene razones y motivos es la mejor manera de entrar en un diálogo civilizado aunque sea para disquepar nada más muchas gracias a la mesa nos vemos a la próxima y adiós hasta la semana que viene hasta la próxima Gracias por ver el video.